Seguimos aquí en el Paseo del Bajo Ah, mirá vos La parte de esto que está muy cerca de la Fragata donde estacionaba la Fragata y no está vique puesto Creo que si se ve la tierra hace así Y acá no se puede salir por ningún lado solamente tiene que llegar a la autopista Autopista de Buenos Aires a la pata de un lado La 25 de más y por el otro La decisión la tenés que tomar ahí, ves? Acá, la salida ¿Y qué decisión vas a tomar Javi? Voy a subir a la autopista de Buenos Aires a la plata Excelente Mauri Decime Mauri Ah, me dijiste Mauri Mauri ¿Qué? ¿Cedís con el problema con tu señora? Eh, sí, pero no No quiero hablarlo de adelante de cámara ¿Siguen siendo tres? ¿Siguen siendo tres? Y a veces cuatro Y a veces cuatro Epa Una vez hice un incendio acá En Puerto Madero También una vez vine a comer a Puerto Madero Con mis hijos Me gastaron el aguinaldo ese día ¡Listo! ¡Chao, chao! ¡Listo!